El gran faraón Alfredo Larrico Un gran faraón Alfredo Larrico Un gran faraón Alfredo Larrico Y el alma a lo mejor que de él te ofrece Y algún día te acordarás Lágrimas te porfichonalas Y algún día te acordarás Lágrimas te porfichonalas Amarte no puedo dar Sonidista, por favor Quiero ser el campo como es Amarte no puedo dar Quieres que tan poco cuento Quieres que tan poco cuento Porque tú tienes tu dueño Quieres que tan poco cuento Porque tú tienes tu dueño ¡Una más! ¡Ay! ¡Sí! ¡Eso es mi corazón! Amarte no puedo Quieres que tan poco ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eres un amor prohibido para mí Con lágrimas en mis ojos Le digo adiós, mi amor Con lágrimas en mis ojos Le digo adiós, mi amor Me buscarás, me llamarás Pero nunca me encontrarás Me buscarás, me grabarás, pero nunca me encontrarás Solo me quiero olvidar, porque el amante no cuento Solo me quiero olvidar, porque el amante no cuento Quieres de campo como cuento, porque tú quieres ser dueño Quieres de campo como cuento, porque tú quieres ser dueño ¡Ay, sí! Amante no cuento, mi amor, pero es duro, porque el amante no cuento Eres de Luribail, ¿no? ¡Sap, zap, zapateadito! ¡Sap, zap, zapateadito! ¡Pero es duro! ¡Pero es duro! ¡Vámonos! Me dedicas, me desprendeas, que era por fin me ofrecí Me dedicas, me desprendeas, que era por fin me ofrecí ¡Eres de Luribail, te acordarás, que la grima tu cuerpo llorará! ¡Eres de Luribail, te acordarás, que la grima tu cuerpo llorará! Amarte no cuento, mi amor, pero es de tal que un poco fue Amarte no cuento, mi amor, pero es de tal que un poco fue Quieres de tanto cuerpo, porque tú quieres ser dueño Quieres de tanto cuerpo, porque tú quieres ser dueño ¡Eh, eh, eh! ¡Sap, zap, zapatito! ¡Corazo! ¡Sap, zapatito! ¡¡Sap, zapatito! ¡¡Korazo! Amarte no puedo, me amo, quererte tanto como puedo Amarte no puedo, me amo, quererte tanto como puedo Amarte no puedo, me amo, quererte tanto como puedo Amarte no puedo, me amo, quererte tanto como 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 puedo, me amo ¡Vamos! ¡Ey! 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 ¡Vamos por Opa! Si tú quieras lo que hice por tu amor Me ven en mi alma Estás con tu voz Si tú quieras lo que quiero Abrazarte, yo te quiero Abrazarte, mi amor Te amo, te amo Te amo Te amo con todo Mi corazón Yo no se te haría Sin tu amor Yo me moriría Por tu amor Y no, vamos arriba ¡Ey! 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 Me moriría ahí Esta canción Para todos los corazoncitos enamorados Las parejitas que se aman De lo que está buscando amor Y los brazos ¡Arriba! Y los palmas ¡Arriba! Y los brazos ¡Arriba! ¡Cinturita! 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 ¡Eso es mi corazón! ¡Vamos señores! ¡Dicen! Si tú quieras lo que hice por tu amor En mi mente, en mi alma Estás con tu voz Si tú quieras cuanto quiero Abrazarte No tenerte No tenerte Abrazarte Mi amor Te amo, mi amor Te amo Te amo con todo Mi corazón Yo no sé qué haría Si tú amo Ahora Yo me moriría Abrazarte Por tu amor ¡Ya no! Alfa ¡La familia ha pasado, la familia ha pasado, la familia ha pasado! ¡Que se pasa! ¡Salud mi amor! ¡La familia Medina! ¡Eso sí, herida! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a cantarlo! ¡Si así quieras lo que es, por tu amor! ¡En mi mente y en mi alma! ¡Estás! ¡Vamos! ¡Si así quieras cuando quiero! ¡Abrazarte! ¡No te miento! ¡Abrazarte, mi amor! ¡Vamos! ¡Te amo, mi amor! ¡Te amo! ¡No nos vamos a seguir! ¡Te amo con todo! ¡Mi corazón! ¡Vamos! ¡Yo no sé qué haría! ¡Si tu amor lo rio! ¡Yo me moriría! ¡Por tu amor! ¡Arriba! 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 ¡Luribay! ¡Arriba! ¡Luribay! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Esa sí, herida! ¡Dónde está la gente del corona! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esa sí, herida! ¡Se han soltado! ¡Lo caigamos! ¡Amaragos! ¡Te amo, mi amor! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo con todo! ¡Mi corazón! ¡Vamos a salir! ¡Ya no sé qué haría! ¡Si tu amor lo rio! ¡Yo me moriría! ¡Por tu amor! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Sorre! ¡Y cómo te amo! ¡Esa sí, herida! ¡Ajá! ¡Uh! ¡¿Cómo está la máquina? ¡Sorre! ¡¿Dónde está? ¡¿Dónde está el lindor? ¡¿Dónde está? ¡Libre casa! ¡¿Dónde está! ¡¿Dónde está? ¡Génesis representación! ¡Bénesis! ¡Bénesis! ¡Bénesis representaciones! ¡Bénesis representaciones! Farm chicas ¡Sorre! ¡Dónde está? ¡Así! ¡Ex rabinopelíste! ¡Ex rabinopelíste! ¡Vale! ¿Dónde están las mujeres? ¿Quién está ganando? ¿Dónde está las mujeres? ¡Dónde están las mujeres! ¡Tuy! ¡Vale! ¡Y esto será la luna! ¡Y esto será la luna! ¡La cintitonía! ¡Qué tan linda, príncita! ¡Ahí allá! ¡Eso! ¡¿Dónde está la cerveza?! ¡¿Dónde está la cerveza?! ¡Salud! ¡¿Dónde está la cerveza?! ¡Eso! ¡Vale! ¡Lo agacho cervecera! ¡Vamos a brindar con el amor! ¡Ahora! ¡Vamos a brindar con el ensito y la vida! ¡Es así, claro que sí! ¡Sí o no! ¡Vamos choco! ¡A donde se va! ¡Rompe el taquino! ¡Rompe el taquino! ¡Rompe el taquino! ¡Zapatito, zapatito, zapatito! ¡Y eso! ¡Vamos ahí! ¡Eso, eso! ¡Eso sí! ¡Eso, eso! ¡Eso sí! ¡Eso, eso! ¡Eso sí! ¡Vaya, arriba! ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¡Eso, eso! ¡Eso sí! ¡Qué bonito, señores! ¡Rompe el taquino! ¡Rompe el taquino! ¡Y ese castillo se llama! ¡Poco! ¡A poquito! ¡Eso es un éxito! ¡Al frente de eso! ¡Ya se enseñó! ¡Ya se enseñó! ¡La canción popa a poquito! ¡Vamos hasta cantar lo fuerte! ¡Éxito total! ¡Poco a poquito te conocí! ¡Poco a poquito! ¡Loco a poquito! ¡Poco a poquito te conocí! ¡Sí, lo sabes! ¡Poco a poquito me enamoré! ¡Todo! ¡El amor que siento por ti es un tipo liberativo! ¡Vale! ¡El amor que siento por ti es un tipo liberativo! ¡A la mano arriba! ¡A la mano arriba! ¡Ey! 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 ¡Poco a poquito te conocí, mi amor! ¡Poco a poquito! ¡Poco a poquito me voy queriendo más... ¡Porque somos Alfredo Larico! ¡Papa! 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 ¿Dónde está bloque, primos? ¡Bloques de azúcar! Tengo miedo de ver que no me dejes a mormir Tengo miedo de ver que no me dejes a mormir El amor que siento por ti Es único y verdad El amor que siento por ti Es único y verdad Arriba Bolivia Arriba Lulivay Por primera vez en Lulivay La cultura boliviana es el cielo ¿Dónde está bloque? Desde el Perú Bloque Rancho Grande Lulivay, Paroma Rancho Grande Poco, poquí, no dejes a mormir Poco a poquito me enamor Poco a poquito te conocí Poco a poquito me enamor En el amor que siento por ti Es único y verdad En el amor que siento por ti Es único y verdad ¿Dónde está Bloque Rancho Grande? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Arriba! La Mancha Mancha Libre, arriba La Mancha Mancha Es la muerte siendo por ti Es un rico y verdadero Es la muerte siendo por ti Es un rico y verdadero ¿Dónde va? ¡Esto! ¡Bien! ¿Dónde está? ¡Ataucuris! ¿Dónde están ellos a ver? ¡Residentes Ataucuris! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Arriba! ¡En Sahuenta! ¡Guantacita! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Habamos del mundo! ¡Sopateadino! 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 ¡Eso sí! ¡Jopito! ¡Dale, dale, dale! ¡Zopatea! 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 ¡Zopateadino! ¡Jolito! ¡Zopatea? ¡Zopatea! ¡Zopatea! ¡ibrita! ¡R Conf quiero un trajito! ¡Zopateadino! ¡Eso sí! ¡Eso zapatino! ¡Oigan a las mujeres! ¡Sepateadino! 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 ¡Mola! ¡Mola! ¡Oh!... ¿Cómo zapatean las mujeres? ¡Yo quiero ver cómo zapatean las mujeres! ¡Hola! Red Sox Street 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 ¡Eva dice! Así buscamos, así buscamos Así buscamos, así buscamos ¡No, no! ¡Las son los recuerdos! ¡Y olvidables! ¡Nada más que recuerdos que la han impregnado! ¿Dónde están los robacorazones? ¿Dónde, dónde? ¡Robacorazones! ¡Los robacorazones! ¡Los robacorazones! ¿Por qué? ¿Por qué te vas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te vas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te largaste, mujer? Si en mi casa ¡Todo malo! Tení carro Tení empleada Tení plata ¿Quién tiendas? ¿Quién tiendas? ¿Quién tiendas? ¡Oh! ¡Qué bonito! ¿Quién tiendas? ¡Los robacorazones! ¡Ya un río! ¡Oh! Eso sí, arriba, arriba ¡Fuera! ¡Arriba! ¡Nimper! ¡Y María Elena! ¿Dónde están ellos? ¡De parte de Roque sin color! ¡De los extraderos intocables! ¡Ahora! ¿Dónde están, dónde están? ¡Cochabamba! ¡Dónde están! ¡Dónde están los cochabandinos! ¡Vale! ¡Vale! ¡La gente de Santa Cruz de la Sierra! ¡Ahora! ¡Susde! ¡Otos sí! ¡Por qué te da! ¡Por qué! ¡Por dónde? ¡A donde? En la noche chute, la cama se siente vacía En la noche chute, la cama se siente vacía Siente vacía, llenando de encuentro, llenando se quede el sol ¿Por qué te vas? ¿Dónde te vas, corazón? Así es el amor ¡Ahora! ¡Zapaté, chelita! ¡Y así se baila la familia! ¡Zapaté! ¡Y así se baila la familia! ¡Zapaté, chelita!